Buen día, amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Bienvenidos a primer contacto con las noticias. ¡Qué frío, terrible! ¡Qué frío, Ricardo! ¡Buen día! Buenos días, Priscila. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo frío? Qué congelados, exactamente. Mucho frío es el que se siente a esta hora de la mañana, noche igual. Dice siete grados. No le creo. Yo tampoco. No le creo. ¿Siete grados dónde? ¿En la nevera? Siete grados en el sol, posiblemente. Tal vez, porque realmente está haciendo mucho, mucho frío. Es bastante intenso lo que se siente. Yo tengo una sensación térmica de dos, Priscila. No sé si esto está actualizado. Vamos a ver. Ya. Anoche me dolían los pies, Ricardo, del frío que hacía. Es que era impresionante. No sé si me pasó. Impresionante. Llegué a casa y era menos uno. Menos uno. Sí. Wow, creo que mi termómetro del teléfono está mal. Está variando. Es claro, con el frío te vuelven loco también. Bueno, así está el cielo en este momento en la Ciudad de La Paz. A ver, cielo despejado. Sin embargo, hay alertas de fuertes vientos de un sur que va a llegar al oriente boliviano. Mucho frío también a la parte del Chaco. Así que a tomar sus precauciones, sus recaudos. Consumir mucha vitamina C. Amigos, siempre le decimos lo mismo para que usted pueda cuidar la salud. Día falta poco para el descanso pedagógico, será el día lunes que arranca este descanso. Y por lo que va, no creo que dure solo dos semanas. Bueno, generalmente siempre tiende a extenderse a las dos semanas. Y creo que hay el justificativo, por lo menos en estos primeros días de invierno, ¿verdad? Bastante frío el que se siente con el pronóstico de que las temperaturas bajarán aún más. Sí, definitivamente. Dani, ya está con nosotros. Buen día, Dani. Hola, Priscila. Buenos días, amigos. Ahí estamos arrancando la semana, entonces. Oh, ya. Estamos arrancando el día. Sí, arrancando el día, Dani. Se acabaron de vacaciones, entonces yo dije... Ya estamos de vacaciones. Usted no tiene vacaciones, ¿sabía? Muy bien. Entonces, saludos a todos. Están felices. Sí, estamos felices por no tener vacaciones. Acabo de esperarme. Bueno, pero la agenda no se toma vacaciones, la agenda informativa, ¿no? La agenda informativa tiene muchos temas importantes. Comenzamos revisando las portadas a esta hora de los periódicos. Vamos a revisar, por favor, qué dice la razón a esta hora de la mañana. Bolivia y Perú acuerdan impulsar comercio de gas y zonas fronterizas, además de abrir paso a exportaciones. Lo que ha sucedido ayer con Perú es muy importante porque empieza y arranca de esta forma YPFB con la internacionalización de la empresa petrolera de los bolivianos y habrá una oficina estable de YPFB allá. Se habla de la instalación de redes de gas, así que hay mucho avance en torno al tema de hidrocarburos con Perú, ¿no? Definitivamente. Importante esa información. La fotografía de ese encuentro binacional ayer en Hilo. Los presidentes Evo Morales y Martín Vizcarra en la firma de la declaración de Hilo. Ayer, martes 25 de junio. Y así a referencia yo a las redes de gas, al menos un millón de peruanos serán los primeros en beneficiarse del gas boliviano. Y Morales y Vizcarra se dan tres meses para cambiar la ALT e impulsar la descontaminación del lago Titicaca. La autoridad binacional autónoma del lago Titicaca, es la ALT, ya se ha generado una agenda importante para que se pueda tomar decisiones respecto a la lucha contra la contaminación, en este caso del lago. Pero este es un trabajo no solo de autoridades, sino de todos, de quienes viven alrededor del lago y de quienes visitamos también Copacabana y el lago Sagrado. Es importante porque las denuncias de la contaminación son las que han preocupado a ambos gobiernos y por ello se va a impulsar esta descontaminación que nos parece realmente importante. Y en otro tema, el Tribunal Supremo Electoral, haya posible vulneración electoral en ofrecimiento de Evo de obras a cambio de votos, sucedió en Cochabamba y ahora un juez electoral será quien determine qué es lo que va a suceder con el caso del candidato presidente Evo Morales Aima. Vamos a página 7, Unión Europea, alerta, demoras en el Tribunal Supremo Electoral pueden afectar los comicios. Dice un senador del MAS, dice que la tardanza de los vocales en la toma de decisiones se debe a los trámites burocráticos, desde la oposición afirman que aquello es prueba de la crisis del ente electoral. Y bueno, haciendo referencia a las elecciones, la OEP, haya indicios de que Evo vulneró la ley al pedir votos, dice otro de los titulares. Y el boliviano Leo Rosas, que está generando mucha noticia también en el panorama internacional. Vamos a ver ese video, Priscila, anoche ya lo compartimos en nuestras redes sociales, semifinalista en el reality La Voz de México. Vamos a mostrarles en unos minutos cómo fue este anuncio anoche justamente. Muy bien, el deber, vamos a seguir revisando, buenos días a Santa Cruz, inician la reconstrucción de lo que fue consumido en Buenavista. Realmente las imágenes son muy tristes de todo lo que se perdió en el lugar, 40% de las viviendas de madera fueron consumidas por las llamas. Y lo que nos preocupó mucho ayer el asambleísta departamental Buchner, nos contaba y nos decía que estas poblaciones pequeñas y fronterizas son olvidadas por el Estado. Y creo que nos dimos cuenta cuando quienes reaccionaron para la atención y la evacuación y salvar justamente a esta gente, fueron las autoridades, bomberos y rescatistas de Brasil. Entonces ahí nos damos cuenta lo abandonados que están. Definitivamente, y esta mañana se estaba desarrollando una reunión en la Casa Grande entre el presidente Morales, el gobernador del Beni y otras autoridades para tratar este tema. Vamos a seguir revisando, dice, alcaldía gestiona crédito por 206 millones de bolivianos para obras de doble vía. Y en el caso Cotas, Moreno asume la presidencia de Cotas tras un mes de acefalía. Esto es también parte de la jornada informativa que hoy va a tener repercusiones. El paro en Santa Cruz está convocado para el 9 de julio. Los otros serán escalonados. Esta ha sido la decisión de la Asamblea de la Cruceñidad, quien resolvió que se vaya a parar actividades en apoyo y respeto del referéndum del 21F y pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Nos vamos a Cochabamba. Buen día, Cochabamba. Aquí tenemos los tiempos. ¿Qué dice? Tribunal Supremo Electoral remite denuncia contra Evo a un juez por faltas electorales. Hace referencia también a ese tema. Y ponen barbijo a los monumentos en protesta por la contaminación. Así amaneció hoy Cochabamba, con todos los monumentos, con barbijo. Por el tema de la contaminación se ha conocido en los últimos días que Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas del país. Y eso es lo que llama la atención porque se hizo una intensa campaña para evitar justamente que este año aumente la contaminación en Cochabamba debido a la noche de San Juan. Finalmente el resultado fue negativo, 62% de contaminación. Y esta es la forma de protesta que se tiene en esta ciudad. Bueno, pero no solo es por la noche de San Juan, Daniel. Es ya un tema que está preocupando a Cochabamba desde hace mucho, mucho tiempo. Desde el río Rocha, que es un río que ya está contaminado. Un lugar tan hermoso como es Cochabamba, esta yacta querida. Uno llega al aeropuerto y el olor es insoportable. Insoportable. Definitivamente. Y es el momento de tomar acciones definitivas porque se anuncian diferentes paliativos, pero no son definitivos. Bueno, es parte de la agenda que vamos a tocar con ustedes, amigos. De verdad es un gusto compartir con ustedes. Pero gracias a Multicine Cafés que nosotros compartimos mañana a mañana. La revisión de los periódicos, las noticias y las ofertas que siempre tienen. Definitivamente está de película, Multicine Café, con todas las ofertas que se tienen todos los días. Ya lo saben, acompañen sus mejores películas con Multicine Café. Y se tomó mi café Marcelo, creo. Definitivamente. Se tomó mi café Marcelino Panivino. ¿Por qué? No, no me haga eso Marcelo, le voy a invitar. Prometo que le voy a invitar. No me haga eso. Es una experiencia muy bonita ir a Multicine. Está de película porque además tienen una vista fantástica con promociones. Hay unas tortas en vaso, Dani. Espectaculares. Espectacular. Gracias Marcelino, pensé que se lo había tomado a usted. Ya llegó el café. ¿Cuál es la oferta de hoy? A ver, aquí está el café. Siempre hay excelentes ofertas en Multicine, aprovechen. Nosotros ya vimos Toy Story 4. Sí, está buenísima, se las recomendamos, se las recomendamos. No vamos a spoileares, ¿no? Exactamente. Recuerden que el viernes 28, After Office, con Cristian del Río, a las 19.30 minutos. Después de la oficina entonces, este viernes la invitación en el Multicine, con Cristian del Río, a las 19.30 en el Multicine. Qué rico café, Dani. Definitivamente. Te invito, definitivamente la invito. Claro que sí, Priscila. ¿Un saludo? Sí, sí. Vamos a seguir revisando las noticias con Multicine y Café. Nos vamos a la pausa, amigos, y volvemos en Primer Contacto. Siga en sintonía. En breve retornamos con más... Primer Contacto. Con el objetivo de promover la práctica deportiva e impulsar el desarrollo del deporte boliviano. El Ministerio de Deportes lleva adelante la Copa Estado Plurinacional de Voleibol en Chukisaca. El Campeonato Nacional de Natación Interclubes en Trinidad, donde se realizará la inauguración de la moderna piscina Santísima Trinidad de la Ciudad de Trinidad. La Carrera Pedestre 10K, Presidente Evo, en La Paz. El Programa Nacional de Capacitación Deportiva en los nueve departamentos de Bolivia. La concentración cerrada de los deportistas TUNCAS en los centros de formación y entrenamiento deportivo de Cochabamba y Villa Tunari. Para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y la primera y segunda fase de los Juegos Deportivos Plurinacionales Presidente Evo en toda Bolivia. Ministerio de Deportes. Una nueva era en el deporte nacional. Inicia. Con nuestro nuevo auto, todo es más cerca. Gracias al crédito vehicular de Banca Joven BNB, pudimos conseguir nuestro atáster más fácil y más rápido. Con una cuota inicial del 10% y a 8 años plazo. Aprovecha la alianza que tenemos con el BNB para poder disfrutar de tu Renault Duster. El mejor despeje de piso del segmento. Vagoneta precio de automóvil. GPS, Bluetooth, mandos al volante. Ven por tus cero kilómetros. Te esperamos. Te invitamos al BNB para adquirir tu crédito vehicular. Las mejores tasas y el mejor plazo. 8 años plazo, solo con Banca Joven. Tú también puedes tener un cero kilómetros con el BNB. Esta entidad es supervisada por ASFIL. Tú también empadrónate. De 31 de mayo al 14 de julio, impostergablemente. Para participar en las elecciones generales 2019. Recuerda, si cumplís 18 años, hasta el 20 de octubre. Si cambiaste de domicilio. Y solo necesitas tu cédula de identidad vigente. Busca cualquier centro de empadronamiento en tu ciudad o municipio. Órgano Electoral Plurinacional. ¿Con resfrío? Mentisam Plus Día. Te reanima al instante y evita los malestares durante todo el día. Mentisam Plus es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Estamos de retorno. Continuamos con... Primer Contacto. Tiempo de Copa en primer contacto con las noticias. Nuestro compañero Tanque Trigo ya está con nosotros. Hola, Isra. Buen día. Está guapo, está guapo. ¿Qué tal, Príncipe? Se va un poco despeinado, te digo, ¿eh? Se me acabó el gel. Tengo que ir a comprar un poquito al mercado el gel que usamos los varones para que el cabello se nos pije un poco más, ¿eh? Me estaba arreglando, por eso sí me dio un poquito ahí este mechón de Superman que es cerco en la frente. Bueno, pero nosotros estamos pendientes de todo lo que está pasando en la Copa América porque esto continúa. Más allá de que Bolivia no esté, la adrenalina, los amantes del fútbol están con la información al toque. Exactamente, a ver, yo quisiera primero que podamos poner las palabras del vicepresidente de la Federación Boliviana de Budo porque pese a que la Copa América es una cuestión de la que estábamos informando, Bolivia no ha dejado de estar en la Copa América de una forma ya post-crítica, hablando acerca de qué se va a hacer, qué vamos a hacer para que nuestra selección mejore. Recordemos que el próximo año hay Copa América también. Inévitamente, un año después se va a jugar una nueva Copa América para poder de esa manera igualar el calendario europeo. Y tenemos que estar preparándonos ya. Hoy se habla mucho de que hasta Villegas podría dejar de ser el director técnico del equipo boliviano. No. No va a haber un comité ejecutivo para evaluar el trabajo del hasta ahora director técnico nacional dentro de la Copa América y en algunos partidos amistosos. Así no vamos a ir a ningún lado. Entonces vamos a estar pendientes a todo eso. Así no vamos a ir a ningún lado. Es muy complicado. Es muy complicado. Si vamos a cortar cada vez el trabajo de una persona, va a ser comenzar desde cero de nuevo. Ya pasó con Farías, vino Villegas, pasa con Villegas, va a venir otro, o vuelve Farías, o vuelve alguien, y va a ser nuevamente lo mismo. Es por eso que nosotros pensamos que ya de una vez tenemos que ponernos serios. Pero, ¿qué dijo el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Robert Blanco? Escuche bien, presidente, lo que dijo de los jugadores. Escuche lo que dijo de esta propuesta de seis extranjeros en cancha y escuche bien lo que dijo también, y vea, porque aquí también nosotros lo podemos ver. Lo que expresó acerca de lo que fue evidentemente la Copa Médica. El jugador boliviano, sabemos lo indisciplinado que es. Ya yo le digo, como cuando estuve presidente, he tapado varios jugadores que no debería haberlo hecho, aunque algunos los denuncié. Ya, entonces, hay de todo, ¿no? Yo creo que una vez tienen que ponerse la mano al pecho también los jugadores, ya los dirigentes también, y trabajar, ¿no? Por el bien del fútbol. La federación la que está ahorita al mando del señor Salinas, este, no podemos hacer más que trabajar y trabajar, ¿no? Pero yo creo que los jugadores deberían ellos a ser disciplinados, a cuidar su cuerpo, que de verdad, que ellos si se llegan a cuidar como se cuida otra gente en otros lados del mundo, van a llegar a ser buenos jugadores. Y no nos neguemos, este, muchos ahorita la culpan ustedes a la federación, a la selección boliviana, y de qué se nutre la selección boliviana. De los jugadores que están en el fútbol profesional, y díganme si los clubes por lo menos pasamos a segunda ronda a nivel internacional de sudamericanos libertadores, este año a excepción de Royal Parry, que por lo menos tenemos un representante boliviano, pero después, ¿quién es más? Este, yo creo que también aquí los jugadores deberían una vez tomar conciencia y decir que ellos no son menos que los otros, y tratar también de surgir, de sacrificarse, como lo han hecho algunos jugadores, ¿no?, que han salido del país, también en otras épocas que estuvimos bien cuando clasificamos al mundial, y yo creo que no hay otra forma, ¿no?, trabajaremos nosotros en divisiones menores y veremos, ¿no?, los procesos. Muchos de los jugadores han dicho que se le está cortando la posibilidad a los nacionales con mucha aprobación. No, mire, ya estoy cansado de escuchar yo de que se les corta y de todo, ¿no?, yo creo que lo que tenemos aquí ya es tantos jugadores, periodistas, dirigentes, este, trabajar por el bien del fútbol, y aquí todos tenemos culpa, no es que estemos aumentando extranjeros, todos los clubes habilitan seis extranjeros, ahora lo que se está haciendo es que los seis extranjeros pueden llegar a jugar, este, de un mismo, o sea, en el mismo equipo, seis extranjeros, ¿no?, no es que estemos queriendo aumentar más extranjeros y nada, siempre se ha habilitado seis extranjeros, lo único que jugaban antes cuatro en cancha, ahora pueden hacer los seis. Puede ser, puede haber, este, hasta diez entre extranjeros y nacionalizados, ¿puede darse alguna figura? Puede darse hasta diez, ¿no?, porque hay un sub-20 obligado que juegue, probaremos seis meses, ¿no?, si es que vemos que no va a funcionar, si es que vemos que no va a haber futuro con esto, lo cambiaremos, este, pero tenemos que innovar, tenemos que hacer algo, de repente, el próximo año, decimos, en vez de seis extranjeros, vamos a obligar que jueguen tres o cuatro menores de sub-20, ya se verá, ¿no?, este año se quiso hacer eso, pero no aprobaron los clubes, aprobaron solamente uno. Esas eran las declaraciones, Tanque. Así es, van a comenzar a causar mucha controversia, es el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, dijo, los jugadores en Bolivia son indisciplinados, y los convoca que de una vez por todas trabajen para cambiar lo que es el fútbol boliviano, al igual que la dirigencia, habla acerca de esta normativa de seis extranjeros que van a poder jugar a partir de la próxima temporada, la cual hace que los jugadores bolivianos tengan que esforzarse mucho más para superar a un extranjero y estar dentro del campo de juego, porque antes pueden estar simplemente cuatro, y ahora van a poder estar seis tranquilamente, ¿eh? Vamos a estar escuchando qué repercusión causa justamente estas opiniones de Robert Blanco, pero Marcelo Claure, el empresario boliviano, que además es presidente de Baisa, tuiteó a través de un video extractado de Fox Sports, el cual hablaba un poco del fútbol boliviano, en el cual decían los periodistas que estaban dando el reporte en ese momento, que Bolivia es el país que más involucionó futbolísticamente. Lo tenemos ahí, ¿lo podemos escuchar? Sí, vamos a escuchar, por favor, justamente lo que decían ellos. La involución más grande, y espero que tomen nota dirigentes, integrantes de la federación, la involución más grande ha sido Bolivia. Hubo un crecimiento enorme en casi todos los seleccionados, Ecuador está en un momento de transición, no se vio una buena performanza en esta Copa América, pero Bolivia involuciona, involuciona permanentemente. Le cuesta sacar jugadores, tiene un 9 que es fantástico, Martín, pero Bolivia no consigue competir, y ya no pasa, deben realmente tomar nota los dirigentes de la federación boliviana, porque realmente es muy flojo. Qué duro, qué duro el comentario, pero muy real. Fuerte, fuerte y real, habrá que decirlo, ¿no? Y esto fue aprovechado por Marcelo Claure, que dijo en su cuenta de Twitter, y creo que tenemos para ahí el Twitter de Claure también, me duele escuchar lo que escucha toda Latinoamérica, mi carrera ha sido sobrevolucionar y que la gente hable de Bolivia, diría que estamos retrocediendo, es muy doloroso, ya no son juegos, hashtag Salinas, por favor, renuncie, y pongamos gente joven con nuevas ideas a manejar el fútbol. Pidió la renuncia por segunda vez en menos de dos semanas, Marcelo Claure, del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, a través de su cuenta de Twitter. ¿Será que el presidente le hace caso? Me parece que es muy complicado, porque a ver, Marcelo Claure no tiene ni siquiera la figura de dirigente para pedir la renuncia, y de pronto es un hincha más en este momento de la selección, así como tú, como yo, que obviamente tenemos nuestro punto de vista respecto a diferentes situaciones, pero evidentemente no lo faculta quizás para pedir una renuncia, porque al final él no lo eligió, no estuvo dentro de los que votaron o no votaron por él, en lo que es la candidatura que se hizo hace un año atrás, cuando justamente se realizaban las justas electorales en la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, querido Tanque, parte de lo que está pasando con el fútbol boliviano, en horas de la tarde vamos a tener otro contacto contigo para seguir conversando de la Copa América y del fútbol de nuestro país, y esperemos que vaya cambiando. Gracias, Isra. Perfecto, Priscila, ya esta tarde les cuento novedades de cómo está el equipo de Argentina, de cómo está el equipo de Venezuela, que se enfrentan el día viernes, cómo está Brasil, cómo está Paraguay, atención que en Brasil podría ser baja el jugador Casemiro, el mediocampista, se lo vamos a estar confirmando hoy justamente, mirando al partido frente a Paraguay por los cuartos de final de la Copa América 2019. Gracias, querido Tanque, gracias por este contacto. En primer contacto con las noticias en tiempo de Copa, en una década de transformación institucional y de desarrollo tecnológico, Agencia Nacional de Hidrocarburos, una década de triunfos. Una década de triunfos. Una década poniendo al país en acción. Diez años de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ANH, garantizando el combustible para todos los bolivianos. BOA, boliviana de aviación, presenta la actualidad en Twitter. El comandante departamental de La Paz ha informado que hasta el momento no existen puntos de bloqueo en la vía hacia Los Yungas, tras el anuncio de corte de rutas de los productores de la hoja de coca. Herbol, el gobierno califica de fracaso el bloqueo de la de coca previsto para este miércoles. El viceministro Felipe Cáceres confirmó el hallazgo de una posa de maceración en Trinidad, Pampa, pero no hay aprendidos, dice el titular. Y página 7, en el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, el presidente destaca la lucha antidroga con dignidad, soberanía y control social llevada adelante por Bolivia. BOA, boliviana de aviación, la nuestra, la de todos, presentó la actualidad en Twitter. Y boliviana de aviación te presenta el servicio de transporte aéreo de carga BOA Cargo. Transporta todo tipo de carga de forma rápida y segura, desde sobres, voluminosos y envíos especiales. Puedes pedir una cotización en el correo electrónico boacargo.boa.boa.boa. ¿Quieres saber más? Puedes llamar también al 901-105-010 o buscar a Boliviana de Aviación en Facebook. Boliviana de Aviación, la nuestra, la de todos. Bueno, y estaba pendiente mostrarles el video, Priscila, del boliviano Leo Rosas, que es semifinalista del reality de canto La Voz de México. Este evento musical organizado por la TV Azteca. Sí, le está yendo muy bien, ¿no? Y ahora necesita la votación de la gente. Necesita la votación de la gente. Y vamos a ver el video justamente del anuncio que se hacía anoche en TV Azteca, uno de los de mayor nivel en México y en América Latina. Les quiero decir que el primer semifinalista del equipo, Jair, es... ¡Ya! Me estoy esperando a que me diga el productor. ¡Ya! Permíteme. ¡Permíteme! ¡Productor, ya! No, pero yo sé que están muy nerviosos, chicos. ¡Eres tú, Leo Rosas! Ahí está el cruceño que fue elegido también el martes por el público por interpretar la canción Melodía Desencadenada. Anoche ya se encuentra en semifinales, Priscila. ¡Qué emoción para los bolivianos, para la gente en Santa Cruz también, que ha hecho el seguimiento a todo lo que está pasando con este cantante boliviano. El otro día estaba con Deanara, ¿verdad? El otro día estuvo en Era Social, así que, bueno, vamos a estar pendientes de contactarlo nuevamente porque así va avanzando este boliviano que recibe muestras de apoyo y cariño. Bueno, así nosotros vamos llegando al final de primer contacto con las noticias. Un saludo para Charo Sarmiento, que todos los días se contacta con nosotros en madrugadora ella, desde Orange, California. Saludos a Charo Sarmiento y a toda la gente que nos ve a través de Contacto Bolivia. Recuerden que el 14 de julio es la fecha impostergable para el empadronamiento. Solo necesitas tu cédula de identidad original y vigente. Hágalo hasta el 14 de julio. Así cerramos, amigos. En instantes ya viene Contacto Abierto. Buen día.